Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021 y estas son las noticias. Actualmente, 64.2% del territorio estatal, es decir, 54 municipios, registran casos de variantes de COVID. La que más predomina es la cepa delta, cuya capacidad de contagio es 20 veces mayor al virus original. La Secretaría de Salud Federal reportó que Hidalgo contabilizó en las últimas 24 horas 362 nuevos contagios de COVID-19 y sus variantes, por lo que el acumulado alcanzó 43.119, siendo este el segundo pico más alto del año, pues el 7 de enero pasado se registraron 397 casos. Además, 14 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad, alcanzando un total de 6.278. A pesar de que usuarios en redes sociales habían manifestado desconfianza por la vacuna a utilizarse, ayer se registró una gran afluencia de personas durante el comienzo de la inmunización contra el COVID-19 de personas de 30 a 39 años en mineral de la reforma. Durante la última década, habitantes de Guautepec de Hinojosa abandonaron cultivos, talleres de tejido de punto, pequeños comercios y otros giros para dedicarse al tráfico de combustible. Una jueza de control de Pachuca reiteró la vinculación a proceso del exdiputado federal Cipriano C.P. dentro de la causa penal 284-2019, en la que es acusado de homicidio doloso eventual y omisión de auxilio, tras el accidente automovilístico en el que estuvo involucrado en 2018, en el que un joven perdió la vida calcinado. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden utilizar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.